Bueno como ustedes saben el mercado se está moviendo ya con el mercado global de 1.6 trillones de dólares que tiene ahorita mismo Bitcoin como siempre sigue dominando el mercado y como segundo le sigue Ethereum Vemos que Bitcoin tiene todavía los 42 mil dólares de valor con 1.5% y vemos también Ethereum con más de 2 mil dólares todavía se mantienen Pero cuáles son las top 5 monedas que están haciendo trending, la tienes ya ahorita mismo en tu portafolio Ya te montaste en el barco con esas monedas que están haciendo trending ahora mismo Bueno bueno, esa decisión tú la tienes que hacer para ver si tú realmente quieres sacar ganancia Y aprovechar que están haciendo trending, pero acuérdense que no todas las monedas tienen esa tendencia de que suben un porcentaje dependiendo el valor de la moneda Veamos cuáles son las monedas que están haciendo trending ahorita mismo Mira tenemos Bunk, Bunk es una de las primeras que está haciendo trending ya que fue listada en dos mayores exchanges que es Coinbase y Binance Hasta ahorita se mantiene con el precio de los 4 ceros con 2 O sea que le demos un futuro a Bunk para que siga subiendo ya que tiene un supply menos que Shiba Inu Menos que las otras monedas que nosotros estamos siguiendo Pero tiene más monedas en circulación a la que tiene Terra Classic O sea que Bunk ahorita mismo podría estar llegando a esos precios de 2 ceros con 1 Tal vez un centavo si el mercado llega bien fuerte con Bunk Las ballenas siguen ahí metiendo Ahorita se encuentra en la posición número 50 en todas las criptomonedas Vemos también la segunda que es aquí Radiant Capital Vemos también otra moneda que está en el puesto número 320 Vemos también otra moneda que se llama RAT Aquí mismo Rata o Ordinales Aquí vemos que está en la posición número 2,219 por medio de su market cap Vemos también a Internet Computer Esa moneda ya había estado más antes pero ahorita mismo está haciendo trending Que está haciendo ahorita mejor dicho está en el puesto número 21 de su coin market cap ¿Por qué? Porque tienen un market cap más alto que Bunk y que las otras monedas Vemos también a Sats Aquí mismo 1000 Sats Aquí mismo que supuestamente viene de Shytoshi Supuestamente que está en la posición número 44 Como tú puedes ver aquí ya la vamos a estar revisando y dándole un review Acuérdense que esas monedas apenas acaban de salirse Ya se lanzaron, ya se la listó Binance Ya la tiene, todavía no está en las otras exchanges Pero Binance ya la tiene Así que tú decides si realmente tú quieres adquirirla Vemos también la otra moneda que está aquí Que ya sería la sexta moneda que está ahorita haciendo trending Que vemos aquí que se llama Kok Inu Que esa moneda es nueva moneda Que acaba de lanzarse hace un par de días Que está ahorita en la posición número 2233 Aquí en CoinMarketCap Así que ¿Cuál de todas tú estás deteniendo? Yo solamente tengo, ahorita tengo Bunk Solamente la que estoy deteniendo hasta ahorita Voy a estar checando Sats Para ver cómo está Pero todavía a ver si la puedo encontrar Por ahí para que yo la pueda adquirir Creo que hay otra versión también de Sats Que está en Bitmark Que es diferente Pero son las mismas Creo que es el mismo developer Donde saco esas dos monedas Mil Sats Y la otra que se llama solamente Sats Que tiene más ceros Así que vamos a ver qué pasa con todo eso Pero sea lo que sea Lo que tú vayas a hacer con tus inversiones Lo que tú vayas a hacer Movimientos con tus monedas Ya es decisión tuya Haz la mejor para tu inversión Así que regresamos a un nuevo video amigo No te vayas porque venimos con mucho más